GOLOVKIN ¿Cómo lo sentiste? Pues con un rival como ese Sin palabras ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Listo para la pelea? Con permiso Dale el campo Dice que le regresa su cinturón ¿Dónde tiene su nombre? ¿Dónde tiene su nombre? Háganle el campo Háganle el campo por favor Todo este apoyo Canelo ¿Cómo lo sentiste? Háganle el campo Háganle el campo Háganle el campo por favor Second check, ok Tune in right here Gracias, gracias Déjalo caminar Déjalo caminar, por favor Nelo, Nelo, Nelo Nelo, Nelo Extra large and large, my friend Thank you I got a little video Háganle el campo 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 ¡Mariano! ¡Canelo! ¡Canelo! ¡chanelo! Háganle el campo Háganle el campo ¡ ondan como un game por много y un portero! ¡Gracias! Ya vámonos Ahora vamos ¡Giira su trocón! Nelo, no No me ya ¡Háganle más! ¡No, no me siquiera! Te echamos elbble Te voy a presumir a mi papá So there you have it, another great video for ES News. For ES News Reporting.com, I'm Ellie Secback, reporting, and you can follow me on Twitter, at Secback, and you can follow me on Instagram, at Ellie Secback. Thank you.